Sandra Ramírez, Griselda Lobo, fue pareja de Tirofijo, uno de los hombres más temidos y más sanguinarios de la historia criminal de Colombia, el exjefe de las FARC. Hoy, después del proceso de paz con Juan Manuel Santos, ella es senadora de la República. Y miren esta historia. Ante el crimen horrible contra la pequeña de 12 años Sofía Delgado, Sandra Ramírez puso este mensaje. Urgente que los responsables paguen por semejante atrocidad, dice Sandra Ramírez. Y tiene razón, pero debería darle pena. Es que no tiene autoridad moral. Hay testimonios de víctimas que aseguran que a los comandantes de las FARC les llevaban niños y niñas para que los violaran, pero que además a las mujeres de las propias FARC las obligaban a abortar. Cuando piensan pagar por lo que hicieron, la firma de un papel no borra tanta atrocidad. A Sandra Ramírez le diría que, por lo menos tenga un poco de recato, que este Estado, por orden de Juan Manuel Santos, terminó dándole una curul que no se merece. Que cualquier persona estudiada, que se ha esforzado por salir adelante, soñaría con tener ese sueldo millonario y esa curul en el Congreso de la República. Ya que la tiene, por favor recójase y respete a los colombianos. Deje a Colombia en paz. Ay, deje de estar insultando en las redes sociales y dictando cátedra, que usted no tiene, le repito, autoridad moral. Los colombianos saben muy bien quién es usted y nada, absolutamente nada, lo va a cambiar. Mejor arrepiéntase. Fuerte rifirrafe entre periodista y Sandra Ramírez por feminicidio de Sofía Delgado, insolente y cínica a usted. La senadora del Partido Comunes lamentó el secuestro y asesinato de la niña de 12 años en Valle del Cauca y la comunicadora le recordó el historial delictivo de las FARC, guerrilla a la que perteneció durante años. El secuestro y posterior feminicidio de Sofía Delgado, niña de 12 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un cañadusal en la vía que conduce de Candelaria, Florida, Valle del Cauca, ha generado indignación en el país. Varios políticos han salido a rechazar el crimen y a expresar su solidaridad con la familia de la menor de edad, que llevaba 19 días buscándola, con la esperanza de que regresara a su hogar con vida. Una de las personas que se pronunció al respecto es la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, que perteneció a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. ¡Qué dolor lo ocurrido con la pequeña Sofía Delgado! Nuestro más sincero y fraternal abrazo solidario para su familia, urgente que los responsables paguen por semejante atrocidad, escribió la congresista Nequis. Su comentario molestó a la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, que aseguró que debería darle pena dar ese tipo de declaraciones, teniendo en cuenta el historial delictivo de la antigua guerrilla. Entre sus crímenes está, por ejemplo, el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niños y niñas para la guerra, según reportó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Pero, también hubo casos de violencia sexual, asesinatos selectivos y masacres. Ramírez respondió enlistando varias problemáticas que afectan a los menores de edad en Colombia, como la inseguridad alimentaria y la imposibilidad de acceder a una educación adecuada y digna. Pena debería darle a los que se roban la plata de la alimentación de los niños en el César. Pena debería darle a los que se roban la plata de la educación en el César. Pena debería darle a los que presuntamente asesinaron y cometieron delitos de corrupción y huyeron de la justicia, precisó. Asimismo, se refirió directamente a la periodista, asegurando que el hecho de hacer política disfrazada de periodismo debería dar pena. Esto, debido a que la directora de la revista ha sido cuestionada por lanzar propuestas económicas para el país como si estuviera haciendo una campaña electoral con miras a la presidencia de la República. Añadió también la presunta falta de ética en el ejercicio periodístico, orientado a la divulgación de información falsa que termina generando pánico colectivo. Eso, señora Roa Vicky Davila, si debería darles pena, concluyó. Davila contestó recordando los crímenes que cometió la extinta guerrilla contra los niños, niñas y adolescentes, como las violaciones sexuales que perpetraban los comandantes. De hecho, la JEP informó que varios menores de 15 años fueron accedidos carnalmente y a las niñas se les obligó a abortar o a planificar. La periodista aseguró que, en todos estos casos, los y las responsables deberían estar privados de la libertad. Pena hasta de hablar, debería darle a la que llamaban, la carnicera, añadió. ¿Todos los bandidos deben estar en la cárcel y las bandidas? ¿Todos? ¿No se compare jamás con los buenos ciudadanos, ni con las buenas personas y menos con quienes jamás se han untado de sangre las manos? No sea insolente y cínica, aseveró. Ramírez continuó la discusión, acusando a la comunicadora de ser cínica e insolente y afirmando que no se han podido comprobar sus afirmaciones. Atribuyó los hechos a chismes y rumores que divulga la prensa. Sin embargo, en una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes y excomandante de las FARC, confirmó que hubo violaciones al interior de la guerrilla y que se trataba de convencer a las mujeres para que abortaran. Ojalá el país jamás vote por una mujer tan maleola como usted, oscura, mezquina y oportunista, con anhelos de violencia y de que el país vaya hacia el abismo. Y no, jamás me compararía como una colombiana de bien como dice llamarse usted. No insulte la inteligencia de la gente, escribió la senadora.